Amén, yo no sé qué Yo te siento que me agreses Se hacía que me agreses Por eso Yo te invito a no ver a la niña Aunque me agreses Y no canto esa cruz Y no tengo esa cruz Esa es nada Y no tengo esa cruz Y no tengo esa cruz Con él es la vida Yo te invito a no ver Si no lo puedo creer Se te lo hago Pero yo te invito a no ver Y no tengo esa cruz Y no tengo esa cruz No tengo esa cruz Y no tengo esa cruz Y no tengo esa cruz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!